Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. Y bueno, con esta canción quería decirte lo mucho que te amo. Gracias por dar alegría a mi vida, esperaba que nunca nos queríamos. Te amo. Con un pasión. ¡Mari! Salí, salí amarte. Manda acá, boludo. Un saludo, boludo. Un saludo para Bush. Para el amor, claro que no, claro que no, no hay distancia ni edad para el amor, claro que no, claro que no. ¡Mira! Yo te confiero, fuera de suco, inalcanzable. ¡Mira! 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 Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré. ¡A través de mi situación americana!